en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas A las oportunidades comerciales procedentes de Italia Inversiones Productos, música, entrevistas y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Con la conducción de Francisco Tosi y la producción general de Arturo Curatola La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales Cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar Asociese, los esperamos Enel Generación Costanera Generamos energía para construir juntos un futuro mejor Conoce más en enel.com.ar ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre Buenos Aires, Ciudad Estimados oyentes, saluda Francisco Tosi porque hoy Arturo Curátola está viajando hacia San Juan Les deseamos un buen programa, espero que les interese los invitados que tenemos Que de alguna manera creo que representan este mensaje que queremos mandar nosotros Que es el testimonio de la italianidad en el trabajo, el esfuerzo, la resistencia, la resiliencia y la creatividad Y por eso dos de los invitados representan justamente varios de esos temas El primero es Diego Audano que nos va a contar desde Villa María, Córdoba Su proyecto que no por nada lo llamó Industrias Magno Que es una tecnología aplicada a la industria lechera Él es un ingeniero, 36 años, muy joven Prácticamente de la nada, de su creatividad Surgió una empresa que ya tiene varios equipos en funcionamiento que él nos va a contar Y luego Roberto de Rossi que hace unos 27 años Compraron una heladería emblemática de la italianidad Fundada en 1909, la heladería Saverio Ahora se va a proyectar en distintos lugares como nos va a contar el doctor de Rossi Y luego tendremos un audio de Claudio Farabola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina Que nos va a comentar su presentación hecha en Ginebra Que ha sido muy exitosa Y luego también el plan de trabajo de esta nueva misión en Italia Entre otras cosas, bueno, no puedo dejar de comentar la situación por la cual están viviendo distintas empresas de la cadena de valor automotriz Y aquella que comienza en particular en la industria del neumático debido a los conflictos gremiales Que son de dominio público Yo, nosotros siempre planteamos que los conflictos se deben tratar de resolver en la mesa de las negociaciones Y cuando además de esa mesa de negociaciones depende el trabajo de más de 200.000 personas Que están en toda la cadena de valor de este sector Y no solamente las industrias automotrices Sino, bueno, la maquinaria agrícola Por supuesto que también los camiones El transporte Las empresas de transporte El transporte de carga Y también, bueno, naturalmente todo lo que es el sector de autopartista Y sin olvidar hasta las gomerías Digamos, todo eso ahora entra en una especie de colapso Debido a la falta justamente de lo neumático O sea que tienen un efecto cascada muy, muy grave Independientemente de la situación Yo creo que eso es algo que nosotros necesitamos como país Poder resolver en paz, digamos, ¿no? Y con un circuito de negociaciones razonables Vamos a hacer un último comentario Me gustaría hacer sobre el proyecto que comenzamos a hablar en el programa pasado De Roma como candidata a ser la ciudad Digamos, que va a hospedar la exposición mundial del 2030 Esta exposición mundial nunca se hizo en Roma Se hizo en Milán en el 2015 Como ustedes recordarán Y ha sido transformadora de toda una zona En el suburbio de Milán Y se piensa hacer algo Inclusive en mayor escala Y con una dificultad mayor Porque, bueno, Roma es todo un territorio arqueológico Densamente poblado También con distancias mayores Hacia el este de la ciudad de Roma Y en Tor Vergata hay un proyecto De, bueno, llevar adelante una exposición como esta Que va a ser transformadora Sobre la idea de Carlo Ratti Que es un arquitecto urbanista Digamos, célebre, muy conocido Y quería simplemente hacer el comentario Que ya en el año 1942 Se había destinado a Roma Para que fuera huésped de esta exposición mundial De hecho, todo el barrio que en la zona sur Se llama el Eur Se había hecho para promover justamente La ciudad de Roma en la italianidad Así que promovemos la elección Que va a ser en octubre del 2023 De Roma como ciudad para la exposición mundial Frente a otras ciudades como Riad Como la ciudad de Corea del Sur Que, por supuesto, también Que compiten con proyectos Naturalmente en un alto nivel de tecnología Pero, afortunadamente, tenemos al ingeniero Diego Audano de Industrias Magno Que nos va a hablar de su bisabuelo Piemontés Pero, sobre todo, de todo su desarrollo Que ya desde niño era un inventor Se iba al tinglado, al depósito Para soldar y armar máquinas Y ahora, bueno, ya más grandecito Que no mucho, porque tiene, creo que 36 años Empezó a los 27 años con este proyecto Y ahora parece como que el proyecto Le está tomando la mano Y, bueno, tiene una demanda tremenda ¿Cómo está, ingeniero Audano? Hola, Francisco, buenas tardes ¿Cómo están? Mirá, estaba haciendo una presentación mínima Para transmitir, digamos, tu entusiasmo Por la producción, por la tecnología aplicada A la industria láctea, en tu caso Que, bueno, vos te criaste prácticamente En esa cuenca lechera Pero que, digamos, en los tiempos que corren Con tanta incertidumbre Y, digamos, un poco de bajoneo muchas veces Los proyectos como el tuyo realmente Nos alimentan de aire fresco Así que, te escuchamos a vos Que nos cuente desde tu bisabuelo, Piamontés Cómo ha sido la historia Bueno, gracias, gracias por el espacio Bueno, yo sigo jugando Tengo 36 años Y como cuando era chico Me escapaba el galpón, el tinglado, como va a decir Para mí son juguetes más grandes Pero uno lo sigue disfrutando Claro Uno trae la cultura de trabajo de los viejos Nuestro, digamos, bisabuelo Vino de la zona de Turín De allá, de Italia Y, bueno, se asentaron acá Que luego terminó siendo Una de las mayores cuencas lecheras de Argentina Acá en la zona de Villa María Una zona... Disculpame, disculpame Diego, le informamos a la audiencia Que estamos nosotros En un estudio de transmisión Cerca del obelisco Y está un poco, evidentemente, tenso El ambiente Y por eso las sirenas Que parecen ensordecedoras Y nosotros no tenemos forma Acá de aislarlo Más de lo que tenemos Así que me imagino Lo que debe ser afuera Disculpame, Diego Vos estás allá en Córdoba De lo más tranquilo Sí, acá estamos Al lado de las vacas Que están pastando Claro No, no, acá es otro mundo Bueno, estábamos en Turín Hace una punta de años Sí, bueno Los viejos se vinieron para esta zona Se arrancaron A base de mucho esfuerzo Como casi todos Hacerse Hacerse La América Que le llamaban Bueno, era La verdad que vinieron Con una mano atrás Y otra adelante Y bueno Pero con muchas ganas De trabajar Sí, sí Primero se dedicaron A la parte A la agricultura De Mani Y después Se fueron yendo Para lo que es hoy La producción Tambera Yo fui Criado en el campo Nacido en el campo Estuve hasta los 17 años Que después me fui a estudiar Me fui a vivir la ciudad Y bueno Así que Del seno De una De una familia De productores tamberos Este Y bueno Después Arranqué con una Hice una Un secundario Orientado A lo que es Producción lechera Una tecnicatura En producción lechera Y después Ingeniería mecánica Me recibí a los 27 años Y Bueno En el medio Trabajé Digamos En distintas En distintas Mentalúrgicas A mí siempre me gustó Mucho El tema De los fierros Y bueno Siempre estuve Muy relacionado Al campo Por una cuestión Natural De haberme criado Ahí Y conocer Y conocer Mucho A los 12 años A los 12 años Ya estábamos Arriba Los tractores No era No era trabajo Infantil Sino Era cultura Era por Por propia Voluntad Sí Era cultura Era cultura Era trabajo Era la forma En que nos educaron Y hoy en día Es para agradecer Que nos hayan educado De esa manera Claro Y bueno Acá estamos La verdad que Haciendo productos Que A uno A mí me permitió El hecho De venir de una familia De productores También Haber nacido En el campo Haberme criado ahí Y haber Estar en contacto Con la problemática Que tiene hoy en día Todos los días La producción Este Y a la vez Haber Estado en el mundo Por ahí De universitario De la tecnología Una UTN Maravillosa Que es de acá De Villa María Una universidad chica Este Que aún Gracias a Dios No llegó Bajo las guerras Ninguna Ninguna facción política Ni nada de eso Así que realmente Una Este Es una institución Espectacular Y bueno Conectando los dos Universos Tanto de las Posibilidades Que nos brinda La tecnología Y las problemáticas Que tenemos En la producción Me permitió Arrancar Con algunos Desarrollos Que bueno Realmente agrega Mucho valor En el día a día En el támoro ¿Y cómo empezó Todo esto? Así de ¿Cómo fue Que No sé Empezaste a A ver Un equipo Que se había traído De Alemania O viste O te hablaron ¿Cómo fue? Yo Inicialmente Fabricaba unos Arranqué fabricando Unos refugios Unos Unos Arquitos Arquitos Que son Para criar Los terneros Que le dan Básicamente Es como Una casita De un perro Que le da Una cucha Grande Claro Una cucha Grande Que le da Su protección Contra la lluvia El frío Las heladas Este El calor Y bueno La verdad Que eso me fue Muy bien Fabriqué Muchos De esos Refugios Y Entré En muchos En muchos Establecimientos En Argentina Y bueno Una vez Yendo A A un cliente Que me había comprado Ya un par de veces Con anterioridad Voy Y bueno Ya me conocía Un poco Mi faceta Media Inquieta Y me dijo Dani Que había comprado Importado un equipo Y era un equipo Que yo ya lo había visto En su momento En otra ocasión Pero bueno La verdad Que me despertó Una cierta Curiosidad En su momento Pero no No es que Me decidí En el momento Estuve Hasta Pasaron tres años Después Hasta que empecé Firmemente A querer desarrollar Algo Que se adapte Porque eso La producción láctea En Argentina O lo que es Mercosur Es muy distinta A lo que es Europa Y Estados Unidos ¿Por qué? ¿Cuáles son las diferencias? En cuanto a Por ahí Las formas Nosotros tenemos Por ahí Explotaciones Estambos Unidades De tambos Más grandes Y ellos Ellos tienen Tambos Muy Tambos pequeños De tamaño De 100 150 200 Vacas Ya es un tambos Muy grande Para allá Bueno hay de todo ¿No es cierto? Pero Este Generalmente Son tambos Más chicos Y altamente Tecnificados O sea Son tambos Que por más Que sean chiquitos Tienen muchísima Tecnología Porque tienen crédito Tienen acceso a crédito A largo plazo Este Tienen todas Las calles Las calles Asfaltadas Este Y bueno Nada Nada que ver A lo que hoy en día Tenemos nosotros Acá Que por ahí Tenemos Más proporción De 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 Caminos Digamos Sin Caminos De Tierra Este Porque Los caminos De Tierra Lo que Obstaculizan Es la salida Del camión Con la leche Digamos ¿No? Claro Si Aparte Todo Todo el Movimiento Del día A día ¿No es cierto? Moverte Con un tractor Para un lado Para el otro Te tienen que mover Todos los días Y bueno El día de lluvia Genera Realmente Muchos Hacen mucho Lío Y bueno Eso en Europa No lo tienen Nosotros Si Este Al problema Y bueno Tuvimos que adaptar Este equipo Pensarlo Desde la Concedración Del diseño A una A un A un sistema Ya Que sea mucho Más rústico Digamos En alguna forma Así de decirla Y Más rústico Porque también Tiene que ser Más resistente ¿No? Claro Claro Totalmente Con Con un montón De problemas Nosotros Estamos Vimos Un par de equipos Que se estaban Importando Somos los únicos Fabricantes En Sudamérica De este equipo Este Y bueno Competimos Contra Empresas Que vienen Que traen Desde Nueva Zelanda Este De Suecia De Alemania Y son Fábricas De primer mundo Y la verdad Que nos ponen La vara muy alta Este Nuestro equipo Tiene Muchísimos problemas Pero siempre Hemos dado Este Respuesta Y hemos Hemos mejorado Abismalmente En lo que ha pasado Que no ha sido nada Dos años y medio Desde que nacimos Este Porque Tuvimos que armar Una nueva sociedad Porque me tuve que asociar Con dos compañeros Más de la facultad Este Porque no Solo no lo podía hacer Era un desafío Realmente muy Muy grande Hoy ya somos Más de 15 personas Bueno Eso 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 me gusta Empezaron Tres Y ahora son Más de 15 Si Si La verdad Que es una locura Más del 60% Son Personas Que Tienen Título Universitario O sea Hay Hay ingenieros Este Hay dos contadores Tenemos Un Un chico Un ingeniero En software Así que Hay Hay personal Digamos Que está Altamente calificado Y Y bueno Y la verdad Que hemos armado Algo Que Que da Da placer Laburar Un equipazo De personas Gente muy joven Y Con muchas ganas Así que Creo que Tenemos para el rato Para seguir creciendo Y Y contame Contame Cómo fue La primera La primera Experiencia Digamos De Facturar Cobrar Digamos De tener una administración Y no solamente Fabricar el equipo Bueno Yo vengo ya Con alguna práctica Porque Ni bien arranqué Ni bien terminé La facultad Arranqué también Con un Con un proyecto Que era De contratista rural De Equipos de siembra Y un equipo De picado De forraje Entonces bueno Ya tenía un poco La cintura Más de negocio A mí siempre me gustó Me terminó Cautivando mucho Después de Que me recibí De ingeniero Más la parte De administración La parte De armar Este Financiero Económico Balance Ah Sos un ingeniero Típico Sos un ingeniero Típico Que hace de todo Este Si La verdad Que me incliné Más para este lado Y bueno Y cuando tuve que Desarrollar algo De alto contenido Técnico No me quedó Otra más Que asociarme Con personas Como mis socios Que son realmente De Bien técnicos Y de Cada uno De su área Entonces Hoy en día Somos bien complementarios Los tres Uno En el desarrollo Mecánico Otro en la parte De electronics Y software Y yo más En la parte De negocio Y bueno Y por ahí Estrategia Y esas cuestiones Y este Y este equipo E-Milk Que es el El que bueno Un poco Te hizo dar Mayor visibilidad Porque Has aparecido En diarios En medios En todo ¿Qué capacidad De producción Tiene O mensual O anual No sé Cómo es ¿Cuánto sale El equipo? ¿De dónde Son los componentes? Mira Nosotros Hoy tenemos Casi Una capacidad De ocho Equipos por mes Que Hemos Nosotros Como te decía Somos 14 personas Pero tenemos Alta cantidad De componentes Que Tercerizamos Procesos Tercerizados Toda la parte De acero Inucidable En la manufactura De eso Lo tercerizamos En otra empresa Entonces Hay un montón Más de personas Que están trabajando En el proyecto Pero no Digamos Nosotros le compramos Eso a otra A otra empresa De esas horas Y Y bueno Hoy estamos Aproximadamente En ocho Es ampliamente Adaptable A la demanda Y bueno Creemos Que el año Que viene Para marzo Vamos a poder Estar fabricando 12 equipos Por mes ¿Cuánto sale Cada equipo? ¿Cuánto cuesta? Y está Alrededor de 15 mil dólares Por Cada equipo Y el motor Por ejemplo ¿De dónde viene? ¿Nacional? Son motores Que No La parte Del eje eléctrico Viene de origen De China Hay 15% O sea El 15% Del costo De fabricación Son de elementos Que sí importan El resto Es todo Valor agregado Que se hace acá Producción local Y bueno Y después Obviamente Está El margen Que se le coloca Para salir A comercializar Y ahora Que creamos El anticipo Y el interés Antes hablamos Del refugio ¿El taxi Este de leche En qué consiste? ¿Qué es este equipo? Ojo Que estamos En un programa de radio No podemos mostrar imagen Sí, sí Bueno Es un equipo Básicamente Un tanque Que tiene una capacidad De almacenar 280 litros de leche Y que ese tanque Imaginate Que es pesado En esos 280 kilos De leche Es muy difícil moverlo Y vos tenés que Trasladarlo Desde el tambo Donde el lugar físico No se obtiene la leche A la guachera Donde está la crianza Todos los carneritos Por ahí tenés 150 metros 100 metros Bueno Eso Por ahí se hace Con baldes La verdad Un laburo Muy jodido Y bueno El equipo Viene a dar Una solución A eso A dar una facilidad En el trabajo Del día a día De la persona Que hace la guachera La crianza Y aparte Tiene la La aptitud Digamos Las propiedades De hacer Un calentamiento Y un pasteurizado De la leche Claro Claro Porque acá dice Que son totalmente Automatizados Y programables Eso que quiere decir Claro Y que Puede arrancar El equipo Arranca solo A determinada hora De acuerdo a la Programación Este A iniciar El ciclo De calentamiento O de pasteurización De la leche Es como un despertador Que tiene el equipo Que vos los programas Que arranque Todos los días A las 2 de la mañana Y solo arranca A calentar la leche O a pasteurizarla Este A esa hora Entonces Te ordenas Con tu rutina Y para Para después salir A repartir la leche Este Te anticipas En el tiempo Para que el equipo Arranquea Y vos le vas a Le vas a poner Un software Para que también Pueda generar En la guachera Donde están Los terneros Los reportes De historial De alimentación De cada ternero El parámetro De hora Temperatura ¿No? Todo eso Claro El equipo Es una Básicamente Una cosechadora De datos Está Permanentemente Recopilando Información Y bueno Información Valiosa Al productor Hoy en día O sea Lo más Lo más valioso En la guachera Y cuando Mejores resultados Se tienen Es cuando se da La leche En el tiempo Justo En la cantidad Justa Y a la temperatura Justa El ternero Es un bebé Y bueno Y vos no podés Darle la leche Dos horas más tarde O la A un bebé Darle La mamadera fría O darle En vez de una mamadera Darle tres mamaderas Bueno Eso Eso es algo Lógico Pero bueno Por ahí Lo traigo Digamos Como ejemplo Para que Sea visible Y bueno En los terneros No pasa lo mismo Le tenés que dar La leche Todos los días A las cinco De la tarde Por ejemplo ¿No? Este Darle dos litros De leche Y darles La a treinta y ocho Grados Todos los días A la misma hora A la misma temperatura Bueno Bueno Todos esos reportes Esta máquina Lo va juntando Lo va almacenando Y el productor También O el veterinario Puede ingresar Por medio De su celular O de una computadora Y ver los reportes Que fue generando El equipo Para bueno También poder tener Este Un mayor control De su dinámica De lo que va pasando En su tambor Diego En este programa Estamos promocionando La candidatura De la ciudad de Roma Para la exposición mundial Del 2030 Bueno Vos En el 2030 ¿Dónde te ves? Qué pregunta Pregunta de un minuto Antes de cerrar Bueno La verdad que Nos vemos Exportando Ya Para el año que viene Así que Bien consolidado Con ese negocio Y ¿A dónde exportan? ¿A dónde piensan exportar? Mercosur De entrada Claro Y bueno Y después Países que Que tengan Este Fuertes lecherías ¿No es cierto? Lo que es Nueva Zelanda Y Por ahí Después Después Nos irá diciendo El tiempo Este Hacia dónde Hacia A qué rumbo Mejor ¿No? Pero Este Esa es nuestra Nuestro panorama O sea Que Vos tenés Un horizonte Un horizonte De crecimiento Y exportación Sí 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 Creemos que La oportunidad Está ahí Y Y Vemos que Hay un mercado Hoy no Hoy no hay una oferta Este Para el mercado Que hay Digamos O sea Hoy la demanda Supera la oferta Ampliamente Creemos que Tenemos Muy buenos Muy buenos Productos Que Ofrecer Y Cada vez Mejorándonos más Y Y la verdad Que queremos exportar Un poco el talento Que tenemos Y la Nuestras Nuestras capacidades Que creo que Creo que van a ser Muy bienvenidas En 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 Diego Que Que la demanda Que Claro Gracias Que la demanda Supere A la oferta Es el sueño De todo empresario Así que lo Compartimos Con vos Te agradecemos El tiempo Que nos has Dispensado Ha sido Diego Audano El ingeniero Diego Audano De Magno Maño Industrias Muchas gracias Diego Bueno Muchas gracias A ustedes Vamos al corte Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos La posada Morado Ventos Tembera En Pipa La mejor playa Del nordeste De Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos Departamentos Estilo bungalows Totalmente equipados Sobre una pequeña Colina Con suave brisa Constante En un predio De 5000 metros Cuadrados Antes o después De la playa Descansa Escuchando El canto De las aves En nuestras Tres piscinas Circulares Puedes venir Con cualquiera De las vacunas Aplicadas En Argentina www.morada2ventos.com Morada2ventos Pipa El primer lugar Cuando decidas Viajar Informate En Ecomedios.com Seguinos En TikTok Arroba Ecomedios 2220 Bueno, acá me informan Que todas las Autobombas Ambulancias Y todo el El ruido Que habíamos escuchado Es que acá Media Cuadra Se está incendiando Un restaurante Pero nada Que ver Con La Campe Que había El 9 de julio Ni Nada que ver Con eso Así que Aclaramos Que el motivo De tanta Emergencia Era grave Digamos Pero no era Del origen Que habíamos pensado Solamente una cosa Quiero decir Antes de Poder Estar en Comunicación Con Roberto De Rossi El dueño De heladerías Saverio Que nos va a contar Digamos Una Bueno, yo voy a anticipar Un poco la historia Pero luego Una Una realidad Muy interesante Y un proyecto Muy bueno Simplemente Quería comentar Que Se han Producido Las elecciones En Italia Las elecciones Parlamentarias Ustedes saben Que Los periodos Los mandatos Son de 5 años Pero bueno Hoy En esta oportunidad Se anticiparon El 20 de julio Del 2022 Se llamó elecciones Para El 25 de septiembre Se produjeron Las elecciones Y Tanto en Saben que Son elecciones Parlamentarias No se elige Presidente O vicepresidente No, no Se elige solamente Diputados Y senadores Tanto en los diputados Como en los senadores Se impuso La alianza De centro-derecha Formada por El partido Fratelli De Italia Que individualmente Fue El gran ganador De estas elecciones Con el 26% Luego La Lega Con el 8,8 Y Forza Italia Con 8,1 Para un total De 43,8 Eso significa Que Ellos Han Conseguido 235 Diputados Sobre un total De 400 ¿Eh? 235 Sobre 400 La oposición Ha sacado El 26,1 Tiene 80 235 Contra 80 El movimiento El movimiento 5 Stelle Que fue Uno de los Causantes Digamos De la caída Del gobierno Draghi Del primer ministro Anterior El 15,4 Con 51 Diputados Y La propuesta De centro El 7,8 Con 21 Diputados Sobre el total De 400 En el senado La centro La centro derecha Sacó Un 44% O sea 112 senadores La centro izquierda Un 26 O sea 39 El movimiento 5 Stelle 15,6 O sea 28 Y el centro 7,7 O sea 9 Pero la cuestión Es que 112 Sobre 200 En un caso Y 235 Sobre 400 Veremos Aparentemente Se va a formar Gobierno Liderado Por la centro Derecha Con la primera Ministra Giorgia Meloni Y veremos Como avanza Ya está tomando Contacto Con los líderes De la Unión Europea Y asegurando Además Que se va a producir En las grandes Líneas políticas Se va a mantener La política De Estado Del plan Nacional Europeo De resiliencia Recibiendo Los fondos Tan importantes Que se ha ganado Italia Con su presentación De proyectos Pero ahora Vamos A Roberto De Rossi Propietario De la célebre Famosa Heladería Saverio Y bueno Tal vez Le pueda pedir A él Que nos cuente Por la historia De cuando En 1909 Cuando La Argentina Contaba con 6.500.000 Habitantes De los cuales Un millón De origen Italiano También Había llegado Un inmigrante Desde la ciudad De Salerno Que se llamaba Francesco Saverio Manso Que se instaló En el barrio De San Cristóbal En la avenida San Juan Al 2700 Casi esquina Jujuy Y bueno Y tenía Unas Grandes Habilidades Gastronómicas En particular En el helado Fue una de las primeras Heladerías Que trabajaba Todo el año Eso me lo contó Roberto Así que ahora Le voy a dejar La palabra A él ¿Cómo está Roberto? ¿Qué tal Francisco? Muchas gracias Por este espacio Por este lugar Y este Bueno A vos Y a todo el equipo Desde esa primera Te aviso Que vamos a poner Un video Donde estamos comiendo El helado Que tan amablemente Nos mandaste En todo nuestro equipo Aquí De operaciones Y también De producción Que la verdad Que la mejor manera De poder hablar De un producto Es consumiéndolo Así que Te agradecemos esto Bueno Vengo con ventaja Claro que sí Bueno Roberto Yo estaba hablando De Francisco Saverio Manso Después En el 95 Tomaron ustedes El control De la Digamos De todo el establecimiento Pero yo quisiera Que vos nos cuentes Esa historia En esas etapas Sí Me gustaría Agregar un poquito A la historia De Francesco Él se instala Ahí Como vos decías En la zona sur En San Cristóbal Muy cerquita De la esquina De San Juan y Jujuy Este Y él alquila La casa Alquila una casa Viene con la señora Y sí Tenía esta habilidad De hacer helado Que lo había aprendido El padre Este Y lo hacía Lo fabricaba Como puede hacer uno Una torta En la casa O lo que fuese Para la familia Para amigos Este Y bueno Empezó a ser famoso En el barrio Porque Qué bueno Que están los Los helados Los helados De Saverio O sea Siente sola La historia Y Digamos que Los familiares Y amigos Y vecinos Le empezaron A proponer A él Que los venda Que los comercialice Porque realmente Eran Eran únicos Así que bueno De esa es la manera Que él empieza Este Así que en su propia casa Genera un Un espacio De En la parte de adelante Una especie De barra Y Este Era famoso Porque se entraba Un patio Por el costado Y Típicas casas De esas Que tienen El patio Al fondo Donde había una parra Y habían puesto Mesitas Y demás Este Y bueno Y le fue muy bien Y ahí me gustaría Contar algo Porque Enrique Cadícamo En el libro De él Que se llama Mis memorias Cuenta que lo conoce A Gardel En la famosa Heladería Saverio Ah mirá O sea que aparte Estaba en la zona tanguera También Claro Así que bueno Un hito Así como Como Gardel Este Era cliente De Saverio Ya que ya Inclusive comenta Que era fanático De los de Limón Así que Tenemos Esa referencia Que lo dice Enrique Cadícamo En su libro Este Después Muere joven Este Don Don Saverio Y el que toma Las riendas Es Bueno un poco La esposa Y más que nada El hijo Que se llamaba Antonio 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 Manso Y Y él es el que La hace La hace grande Cuando Tienen que renovar El alquiler Se les complica un poco Como Como suele pasar Cuando Un negocio Es exitoso Entonces ellos Se mudan Enfrente En San Juan Y Catamarca Donde estuvimos Hasta hace poquito Este A un predio Muy grande Un local Para 150 personas Con un Este patio Al fondo Donde estaba La planta De elaboración Ya Ya Con otras dimensiones Digamos Y con otras ambiciones Por supuesto Y Y así que Bueno Esa es la Desde el 66 Que él se muda Viene digamos La etapa de oro De saber Donde fue líder Donde fue la Había 200 metros De cola Para Para tomar un helado Donde la gente Se movilizaba Era otra época También La gente Ir a tomar un helado Era una salida Había menos tránsito La gente venía De zona sur O del otro lado De la capital Todo eso después Se fue complicando Este Y bueno Él llegó a tener Un local En Recoleta Una especie De sucursal Y después Se dedicó mucho Al sector Gastronómico Este Y bueno Esa es Esa es la etapa Digamos Pero cuando vos decís Se dedicó al sector Gastronómico Porque le vendía Helados a los restaurantes Si Tal vez no No me expresé bien Le vendía Este helado A restaurantes Servicios de lunch Y demás Y ahí bueno Él empezó a tener problemas Por un tema De manejo de costos Ya El país empezó a cambiar La Esta forma De De gerenciar Tan paternalista Empezó a no dar Obviamente resultados Ya había que hacer Más números Y Y bueno Empezó a tener problemas Y sobre todo Un cambio En la demanda ¿No? Donde La gente empezó A estar más apurada Donde ya irse Trasladarse De un lugar a otro De Buenos Aires Era más complicado Y vino la época Donde el helado Se acercó a la casa De uno ¿No? Más que De uno acercarse Al helado Y Y ahí es donde Pierde un poco Este liderazgo Que Que tuvo Este Todos esos años De uno acercarse Lo que Lo que por suerte Nunca Este Descuidó Que sigue siendo Nuestra Nuestra política Es la La calidad del producto ¿No? Tratando de mantener Está muy bastardeada La palabra artesanal Me gusta más decir Naturalidad ¿No? Porque Digamos Es muy Hay tantas cosas Que parecen Todo el mundo Todo es artesanal ¿No? Pero es difícil Después definirlo Entonces Me parece más Naturalidad Frescura Este Gran cantidad De ingredientes Importantes Y bueno Y una serie de factores Que hace que el producto Sea realmente distinto Y ahí Particularmente Comento Si Si querés Francisco Un poco la historia Si Eso me interesa Porque vos sos Vos sos economista Tenés una Una maestría También Tus padres ya Ha tenido una destacada Trayectoria empresaria En grandes empresas ¿Y cómo fue que? Si Él Bueno Vendió sus Sus participaciones En Empresas grandes ¿No? Menicrim Andar Y demás Esas marcas Y Y yo trabajé en Nestlé Que fue una de las De las empresas Que Que compró Una de las De las de él De mi padre Estuve trabajando Ahí cuatro años Y a través De un contacto De un proveedor De Nestlé Cuando me fui De la empresa Me fui a Nestlé Nada Empezamos a buscar Alguna opción De inversión Y surgió Y surgió esta posibilidad A través de un contacto De un proveedor De Nestlé Yo sinceramente Viví toda mi vida Más en zona norte Entonces La conocía la marca Pero no muy en detalle Pero obviamente La conocía Y bueno Ahí empezó Un vínculo Con Antonio Con Antonio Manso El hijo del fundador Ya tenía 80 años En ese momento Y lo estuve Asesorando Seis meses Porque estaba Realmente mal Y después Te engolosinaste Y después Sí Los dos Él no tenía Nadie Que siga Con la marca Y la adoraba Había dejado Su vida Por Saverio Y él Se dio cuenta Que tal vez Era la única manera De que la empresa Pudiera seguir Entonces Fue medio De a poquito Que él Fue saliendo Y bueno Nosotros quedamos Con la empresa En enero El 95 Lo que hicimos Fue una transferencia De acciones Así que siguió La misma sociedad Y todo Y bueno En ese momento Hubo que Hacer muchas cosas Estaba Bastante complicada La situación No quiero entrar En detalles Porque tal vez Es muy largo Y no vale la pena Pero digamos Lo importante Es que Invertimos en maquinarias Invertimos en el local Mejoramos Los procesos De producción Y ahí bueno Yo aprendí A fabricar helado A en realidad Hacer las recetas De los helados Que tiene toda una técnica Que hay que saber De química Y demás Pero tuviste Algunos maestros También O no Tuve un gran maestro Italiano Que se llama Pino Scaringella Que es un gran maestro En Italia Es una persona grande Pero que fue Tenía centro de formación En Torino Y en varios lugares También en Alemania Y la verdad Que tuve una muy buena Relación con él Y hubo una amistad De hecho Nos vemos Nos hablamos Y bueno Aprendí Le dije Yo quiero Usted no me los haga Las recetas Enséñeme Como es Y bueno Después hice Algunos cursos Con él Y la verdad Que bueno Es apasionante Porque tiene mucho De la mano Del que lo Desarrolla Algo Sin mirar al vino Digamos Uno tiene Tiene como balancear Hay balance De azúcares Balance De sólidos De grasas De sólidos No es tan sencillo Para que una receta Salga Como tiene que salir Y que el helado Sea cremoso Entonces bueno Digamos Se puede definir Un helado bueno O malo Después Está el tema Del sabor Que obviamente Siempre es subjetivo Depende de cada uno Pero uno Objetivamente Puede decir Si esto es mejor O peor Si vos tuvieras Que decir Disculpame Si vos tuvieras Que decir Cuál es la diferencia Principal Entre un helado Hoy Que uno puede tomar En Italia Sobre todo Digamos En las ciudades Así Emblemáticas Digamos Del helado Y acá en Buenos Aires ¿Qué dirías? Yo probé el helado En Italia Y encontré Bueno y malo Este Acá El mercado Está Este Hay de todo Digamos Hay un mix De hecho bueno Uno cuando ve Precios diferentes O tan distintos Evidentemente No es el mismo producto ¿No? Este Aclaro que hay Hay algo Detrás de esos Precios distintos No siempre es así En el caso de los helados Me parece que es así En general En Italia Hay una manera Que se trabaja mucho Sobre todo En las ciudades Más turísticas ¿No? Que es trabajar Con bases Que se llaman Bases o pastas Que hay dos o tres marcas Que son Bases de un sabor Base de San Bayón Base de Mascarpone Base de Chocolate Chocolate Es decir Y uno En función de eso Completa el helado ¿No? Como que No quiero decir Que está semi hecho Pero más o menos Entonces Inclusive ellos Lo Como Viste que lo exhiben Ellos en exhibidoras Que lo muestran Y demás Allá Entonces Este Inclusive le ponen Cuál es la marca Porque son buenos productos A mí me parece Que la diferencia Del buen helado Nuestro Es que todavía Seguimos comprando Los limones Seguimos poniendo Naranja Seguimos poniendo Frutilla Seguimos Este Haciendo la vainilla En el caso nuestro Con huevo O el chocolate Con huevo Es decir Esas cosas Disculpame ¿Qué quiere decir Hacer el chocolate Con huevo O la vainilla Con huevo? Porque El huevo No me suena muy A chocolate con huevo No me suena No es seguro Pero bueno Tiene que ver Con la técnica Este El helado Básicamente Es agua y aceite Porque la materia Grasa tiene aceite La crema Fundamentalmente Y el resto Son líquidos Entonces Para unir La grasa Con el agua Hay que poner Claro Hay que ponerle algo Ahora se usan Emulsionantes Que son espectaculares Y demás Antes Para ligar Se usaba el huevo Sobre todo La clara Entonces Pero Si le pone el otro Le cambia el gusto Exactamente Entonces bueno Seguimos manteniendo Tal vez Esos principios Que hacen un helado distinto Y también aprendí algo De Pino ¿No? Este maestro Pino Scaringella Que él decía Digo bueno Pino Usted me dice Un helado fresco Digo ¿Cuánto es un helado fresco? Y me decía Un giorno Me decía Un día Un día Digo bueno Pero no puedo tener Un helado de un día Entonces no tenemos Helado de un día Pero bueno Tratamos de tener Un helado Que no tenga Más de 10 días De fabricado Como para que siempre El helado esté fresco Porque uno No sé Haciendo un paralelismo Digo puede tener Una torta helada Riquísima De la mamá O de la abuela Y bueno Pero la tiene en la heladera A la semana No es igual Antes de terminar Roberto Déjame recomendarle A la audiencia Que visiten El portal De ustedes Porque Muy lindo Sobre todo En la parte De tortas Y preparaciones Que uno Cliquea allí Y le ponen El nombre Imágenes Realmente muy lindo Me gustaría Comentar algo Respecto al Bueno Al proyecto Expansión Porque En este momento Estamos Terminamos De desarrollar El proyecto De franquicias Este Y hace Menos de un mes Que lo estamos Comercializando Este Así que bueno La idea Es Volver A acercar ¿No? A todos los Bueno Argentinos Porteños Y demás Este A una marca Tan querida Tan preciada Tan este Donde hay tantas generaciones ¿No? Que vivieron Este O se encontraron O se conocieron O llevaban a los nietos Y O demás Que nos sigue pasando A saber Entonces Bueno Este Dentro del portal También van a encontrar Esto Y me gustaría agregar Aparte De Del portal Que vos comentabas Que sí O sea Nosotros tenemos La particularidad También De tener Tortas heladas Una variedad De 15 Tortas heladas Diferentes Este Muy artesanales Muy hechas A mano Digamos Este Y Y que realmente Nos diferencian También hay copas heladas Y toda esta tradición La seguimos manteniendo Más allá Que ayornamos La imagen Tenemos una imagen Nueva de marca Nos mudamos Enfrente A pocos metros De donde fue la primer Saverio Donde nació Así que Bueno La idea es esta Vos sabés Vos sabés Roberto Que Roberto Este es el programa De la Cámara De Comercio Italiana En la Argentina ¿No? Sí Entonces Yo estaba Hace unas horas En la Cámara Y le dije Ahí a los colaboradores Que íbamos a tener A Helado Saverio En el programa De radio Y todos Me dijeron Que bárbaro Que bueno Todos inmediatamente Asociaron Digamos Con el prestigio Y la tradición En el mercado Del helado Así que realmente Están muy presentes Muy presentes Sí Seguimos Creo que hay que aprovechar Toda esa generación Algunos me preguntan ¿Por qué no arrancamos antes? Bueno Cada uno tiene sus tiempos También El país también es complejo ¿No? Las idas y venidas Eso es muy cierto Que el país es complejo Sí Hay que estar siempre Agazapado En este país Porque Uno no sabe Para dónde tiene que salir Pero bueno Nos acostumbramos Y fuimos Llegamos a 113 Años Que la verdad Es muchísimo Son pocas las Las empresas Que cumplen esto En el mundo No solamente acá Que llegan Y bueno Y la verdad Que fue simplemente Por un tema Cuidar la marca Cuidar el producto Porque no solo Hay que cuidar El proceso de elaboración Sino también En el punto de venta Cómo se trata El producto En el punto de venta Cómo se despacha Roberto Sí Inclusive El delivery Las condiciones De transporte El que mandaron Acá llegó perfecto Así que No nos podemos quejar Roberto Hubo un minuto Para cerrar Contanos de los proyectos Sobre los proyectos Sí Cómo no Este Bueno Hace poco tiempo Como decía Cambiamos la imagen De marcha Reposicionamos La marcha En San Juan Al 2809 Que es A pocos metros De donde nació Saverio Un local Donde Yo diría Combina la tradición Con la modernidad Y lo actual Agregamos Toda una línea De cafetería Y repostería Como para completar Un poco La propuesta Y realmente Nos está yendo Muy muy bien Hemos crecido Tenemos otro local En Caballito En José María Moreno Y Guayaquil Y también Atendemos Algunos Restaurantes Y demás Exclusivos Con un producto Que es Premium Y la idea Bueno Como decía Hace un ratito Es Empezar Con este proyecto De expansión A través de franquicias Donde lo que vamos A priorizar Es el perfil Del franquiciado Porque nos interesa Mucho esto Cuidar una marca Que tiene tanto tiempo Y no queremos Que obviamente Descuidarla Y pretendemos Que cumpla Otros 100 más Por lo menos Así que Bueno Cuidar esto Y sumar gente A nuestra familia Pero que tengan Esta misma filosofía Y estas mismas ganas De A pesar de los De los problemas Y de los De lo conflictivo Que a veces Es la La cotidianidad En este En este país Tener ganas De seguir Y de seguir Creciendo Que se pueden Hacer cosas Roberto Te agradezco Muchísimo Este tiempo Por supuesto En el programa Tenés Siempre El espacio Abierto Para ir Contando Las distintas Etapas De todo Este proyecto Inclusive Bueno Cada temporada Se renuevan Los productos Así que Si Eso Nosotros Siempre Lo tenemos Como Plataforma Para Promover Empresas Emblemáticas De la italianidad Como la Que es De tu propiedad Agradezco Muchísimo A Roberto De Rossi Propietario De Heladerías Saverio Muchas gracias Muchas gracias Francisco Ustedes Es un placer Estar con ustedes Saludos En un minuto O treinta segundos Vamos a escuchar A Claudio Farábola Directamente Desde Ginebra Suiza Solamente Quiero Una sola cosa Un pequeño Avisito Porque es Ahora Uno y dos De octubre O sea El fin de semana El Mondo Pizza En La Rural Va a estar La Escuela Pizza y Oli Va a estar Pepe Cutrero Mejor Pizzero Del Mundo Carola Y Victoria Santoro De Tiamo Entre los mejores 50 Pizzeros Del Mundo Pizzeras Del Mundo Así que A la pizza Señores Acá me están Haciendo caras O sea que Están Todos De acuerdo Y están Todos Este Digamos En En sintonía Antes de Escucharlo A Claudio Farábola Claudio Farábola También decimos Que último cupo Disponible Para el Torneo Copa Azurri 2022 Que va a ser El 14 Y 21 De octubre Así que Empresas Socias Adelante Y anotarse Que queda Una sola Plaza Por favor Lo vamos a escuchar A Claudio Farábola Bueno Un saludo A todos Los oyentes Desde Geneve En Suiza Bueno Acaba de terminar El día El primer día Del World Public Forum De la Organización Mundial Del Comercio Como Ya habrán Escuchado En Las puntadas Anteriores La Cámara Fue invitada A participar En el Panel De Agricultura Y Ganadería Sustentable Coordinado Por el ICC Argentina Es decir International Chamber Of Commerce Nudo Digamos De Argentina El Panel Estuvo Coordinado Por Marcelo Elizondo Entre los Oradores Estaba Hércules De Vida Que es El Director Del ICC Italia Y Coordinador Mundial Del Agribusiness Hub Del ICC Para el Desarrollo De Los Negocios En el Sector Agrícola Y Agroalimenticio Después Después Tuvo La Doctora Ekaterina Krivonova De FAO Responsable Del Área De Desarrollo De Mercado Internacional En el Sector Agroalimenticio Y La Doctora Carolina Matos Que Era Responsable Relaciones Internacionales De La Asociación Brasilera Productores De Arroz Y Después Obviamente Nosotros Nuestro Papel En ese Panel Que Duró Más o Menos Una Hora Y Media Con La Presencia De Unas Cien Personas Fue Uno De Los Poco Panel Del Día Que Fueron Transmitido En Tiempo Real En Streaming En Ese Digamos En Ese Panel Lo Que Se Trató De Explicar Era Cuál Es La Visión Del Sector Privado En Particular De Digamos De La Red Mundial De La De La ICC Y Cuál Era La Visión Sobre El Sostenibilidad En La Producción Agrícola Y Agroganadera A Nivel Privado En Ese Sentido Brasil Contó Que Su Trabajo Apunta Fundamentalmente Al Mejor Al Mejor De La Calidad De Producción De Arroz Producción Que Es Obviamente Marcada Por Un Desarrollo Sostenible Y Por El Cuidado Del Medio Ambiente Así Como El Cuidado De La Salubridad De Los Alimentos Lo Que Se llama Sanidad Alimentar O Food Safety Mientras Que De Nuestro Lado La Cámara De Comercio Fue El Último En Exponer En El Panel Nosotros Representamos Al Sector Privado Y La Cámara Desarrollado En Particular En Zona Del Gran Chaco La Primera El Primer Proyecto Es E-Forester El Proyecto Desarrollo Forestal Sustentable Después Argentina Antibiotic Free Que Es El Programa En Lo Cual Se Trabaja Para La Sustitución Del Uso De Antibióticos Promotores De Crecimiento En Alimentación Animal A Traves De Extracto Vegetales Con El Objetivo Obviamente De Luchar De Mille Personas Se Mueren Por Año Bueno Este Es Un Pequeño Grano De Arena En Ese Mar En Ese Problema Y Que Ayuda A Que Cada Uno De Nosotros Se Alimente Un Poco Mejor Y No Injiera Obviamente El Tema De Antibióticos O Otro Producto Que Pueden Hacer Mal A La Salud Humana Después Se Comentó También El Proyecto De Reducción De Emisiones De Gas Invernadero De Parte De Los Bovinos Siempre Con Alimentación Con Extractos Vegetales Y Finalmente Se Comentó El Nuevo Proyecto Water Energy Security El Proyecto Que Optimiza El Manejo De Recurso Del Agua En Zona Ganadera Ese Es Un Proyecto Que Se Ha Presentado En El Marco Del Programa Al Invest 5 La Comisión Europea Y Que Está En Este Momento En Evaluación Y Que Si Todo Sale Como Debe Esperemos Se Realizará En La Provincia Ganadera Como Todos Saben Nuestros oyentes Es Una De Las Provincias Que Para Nosotros Es Estratégica Con La Cámara De Comercio Ha Firmado Un Acuerdo De Colaboración Y Que En El mes De Noviembre Seguramente Verá La Misión Institucional Y Empresarial Allá En Corrientes Para Analizar Un Poco Más Las Oportunidades De Negocios Bueno El Panel Después Terminó Con Una Ronda De Preguntas Fueron Muy Interesantes La Verdad Que El Feedback Que Tuvimos Desde Los Participantes Fue Muy Interesante Fue Muy Dinámico El Panel Pero Sobre Todo En Un Marco Donde Se Analizan Los Temas Más Políticos Estratégicos Fue Un Panel En Lo Cual Se Habló Mucho De Las Necesidades Y La Problemática Del Sistema Empresarial Nosotros Subrayamos Que La Sustentabilidad Por Supuesto Que Es Una Gran Oportunidad Pero También Hay que Encontrar Una Manera Que Esta Sustentabilidad Sea Un Negocio Para Las Empresas Y Sea Sustentable Económicamente Si No 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 Tiene Sentido Porque Los Costos Implementación De Eso Recaerían Sobre El Consumidor En Una Citación Como Esta De Crisis General Lo Que Se Trata Es Por Supuesto De Que Las Personas Se Alimenten Cada Mijor Pero Evitando Que El Costo Sea Mayor Así Que Fue La Verdad Un Momento Muy Importante La Primera Vez Que La Cámara De Comercio Se Presenta En Un Foro Mundial De Organización Mundial Del Comercio Y Bueno Mañana Tendremos Otras Reuniones A la Mañana Reuniones Operativas Con Los Partners De Los Distintos Nudos Mundiales Del International Chamber Of Commerce Acá En Ginebra Y Al Mediodía Se Cerrará Nuestra Actividad Y Regresaremos Así Italia Hacia Milán Así Que Para La Próxima Vez Contaremos Que Lo Que Estamos Haciendo Y Que Lo Queremos En Milán Un saludo A Francisco Muchas Gracias Claudio Farabola Director Ejecutivo De La Cámara De Comercio Italiana En La Argentina Y Hasta El Próximo Programa La Cámara De Comercio Italiana En Argentina Ha Creado La Categoría De Socio Digital Para Que Desde La Distancia Las Empresas Pymes Y Profesionales Puedan Acceder A Oportunidades Comerciales Cursos Online Y Asesoramiento Gratuito En Comercio Exterior Economía Créditos Y Legales Comuníquese Al 011 481 65900 011 481 65900 O Enviando Un Mail A CC Bayres Arroba CC Bayres Punto Com Punto Ar Asociese Los Esperamos Enel Generación Costanera Generamos Energía Para Construir Juntos Un Futuro Mejor Conoce Más Enel Punto Com Punto Ar Sabías Que Cada Donación De Sangre Puede Salvar Cuatro Vidas En Los Hospitales De La Ciudad Y En Las Campañas De Donación Se Brindan Turnos Para Donar De Forma Sencilla Rápida Y Segura Conoce Más En Buenos Aires Gov Ar Aquí Finaliza Italianos Y Sus Negocios Nos Reencontraremos En Siete Días A La Misma Hora Para Informarnos Sobre Proyectos Y Negocios De Empresas Italo Argentinas Promueve La Cámara De Comercio Italiana En La República Argentina Producción General Arturo Curatola